El ejército de Flandes La república mejor y más política es el mundo, en que nadie espere que ser preferido se pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre estede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido el pecho, que el pecho adorna el vestido. Y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de serlo más y de aparentarlo menos. Aquí la mayor hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí en fin la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría. La templanza, la nobleza, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados. Que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. ¡Viva el tercio de Espíritu! ¡Viva el tercio de Espíritu! ¡Viva! Gracias por ver el video